Hola chicos, estamos en casa. No podemos salir porque hay coronavirus, ya sabes, ¿eh? Ya sabes, no puedes salir de casa, ya lo sabes, ¿no? Ya lo sabes. Si salís de casa, se van a contagiar. El viento, los coronavirus, ¿a que sí? Sí, mirad esto, ¿eh? Es muy hermoso, ¿eh? ¿A que sí, chicos? Pues, tenés que hacer algo en casa, como un castillito, una castillo-casa. Yo antes lo acababa de hacer, pero que ya le quita porque mi mamá no veía bien la peli. Entonces, ¿ah, no podemos apagar las luces? Mejor, bueno, vale. ¿Estás cosiendo eso? Mirad, que mi mamá no veía bien la peli. ¿Tú hagas eso? Para que lo vire. Es para que lo vire en mi canal, como cosas. Ah, ya está. ¿A qué cosa viene? ¿Eh? ¿Cosa viene, a qué sí? Repelé, repelé. Ahora tenemos que estar bien tranquilitos. Voy a apagar la luz de la costilla para que esté aquí. Muy bien. Que estamos aquí, en la oscuridad. Chicos. Estamos haciendo un video. A ti sí. No, que yo soy yo. No, no, ¿eh? Que no. Estuve echando un video para que no me gusten los videos. No, niña. No, para ti, para ti, para ti. Chicos, vamos a ir a... Habla, háblale. Chicos, estamos en casa que no puede nadie salir. Vamos a irnos a la oscuridad. Ahora vamos a la otra oscuridad. Que no te voy a grabar. Que no te voy a grabar, Deni. Me voy a grabar a mí mismo. Es verdad. Es verdad. Muy bien. Ya cierré la puerta. Muy bien. Estamos por aquí. Estamos aquí. Muy bien. Estamos en casita. Es mi cómodo, ¿no? ¿Queréis ver mi pecera? Sí. Mira. Es que es esto de otra. Es muy bonita. A ver, sí. Los pececitos van a rando. Los pececitos van a rando. Los pececitos van a rando. Ah, por sus cosas. Sus pececitos van a rando. Muy bien. ¿Queréis ver algo más guay? Nada, no voy. ¡Estamos todos armados! Jack. 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 ¡Vale! ¡Qué bien, te agáchate! No han oído los disparos y para hacías playa. No, no sé. ¿Se hizo? Aquí es mi hermoso, ¿eh? No había gente fuera de aquí. No había gente. Y se vaya. Es mi hermoso. Deni me ha cerrado la puerta porque no le... Deni se fue al cuarto y me se dio la puerta. A su cuarto. A ver, ¿verdad? Bueno, no sé si escribe a mi canal por darle un like y suscribiros a Dios. ¡Adiós!